Estamos de regreso y este es el espacio precisamente de Ecléctico Express, la agenda cultural a cargo de nuestra productora Juliette Córdoba. Juliette, bienvenida. Gracias Verónica nuevamente por estar. De este lado, porque de qué lado estábamos en señas. Sí, completamente. Ya me ibas a dejar por fuera, Verónica. Ya la ibas a dejar como la voy a ver, es cierto. Y eso que tenemos bastante que presentarle a la gente. Sí, vamos a comenzar rapidito para ver si nos da chance de decir todas las cositas. Comenzamos con una invitación de un acto de homenaje al escultor y pintor venezolano Osvaldo Subero. Esto es la gente de Los Palos Grandes de Noche. Tiene esta propuesta junto a Galería de Arte Express, Pinturas Benex y el alcalde de Chacá, Gustavo Duque. Nos está invitando para el día de hoy a ver a los que se quieren acercar, porque es a las 4 de la tarde, terminando el programa y saliendo para allá, o por lo menos a las personas que estén cerca, a este homenaje que va a ser la muestra de un mural que hicieron en honor al escultor y pintor venezolano. Por lo que viene la fotografía es algo bellísimo. De igual manera, obviamente, quienes no se puedan acercar el día de hoy, la obra siempre va a estar allí disponible y la idea es acercarnos hasta allá y poder disfrutarla. Genial, así es. Si no lo voy a hacer hoy, allí queda para verla. Exacto. Un buen paseo por Paraguay. Sí, claro, hoy en la ciudad de Caracas. Este, y modo presencial. Que lo necesitamos, por favor. Ah, sí. Entonces, ahora venimos con la Fundación Ana Frank. Ana Frank, la Fundación, está conmemorando el 92 aniversario del nacimiento de Ana y va a traer varios eventos, entre los que ahorita estamos destacando son tres. Viene ahorita con un Instagram Live de Ana tras las Cámaras, esto es con Julie Restifo y Luis Jiménez. Se va a realizar el día sábado 12 de junio a las 3 y 30 de la tarde, hora Venezuela. Este sábado. Exacto. Todo lo que traemos es ahorita calentito. Calentito, sí. Seminario Ana Frank, que es una historia vigente, que va a ser del 15 de junio al 13 de julio. Esto, la inscripción está abierta, después voy a dar los datos donde ustedes pueden escribir. Y el lanzamiento del video Ana Frank, la historia de una vida corta, que ya este material está disponible en el canal de YouTube de la Fundación Ana Frank. Excelente. Ok. Siempre nos tienen cosas muy buenas con la Fundación Ana Frank. Sí, 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 es verdad. Entre otras actividades que ellos van a estar anunciando durante todo este tiempo. Y bueno, simplemente la invitación es escribir apoyo arroba espacio anafranc.org para poder conectarse con todas esas actividades que ellos van a traer y por supuesto inscribirse allá. Tenemos ahora también la cultura Chacao presente nuevamente lo que es la ruta fotográfica. Nosotros ya sabemos que lo hemos disfrutado de todos los murales que están apareciendo por toda la parte de Chacao. Y bueno, ellos están ahorita sacando este paseo que va a estar junto al fotógrafo Eduardo José Pérez. Él nos va a hacer el paseo. Nosotros podemos llevar tanto celulares como cámaras fotográficas profesionales. O sea que eso no es una limitante. Este evento se va a realizar el sábado 12 de junio. La obra va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Es un recorrido fotográfico en modo presencial. Esto no va a ser virtual. Otra vez podemos disfrutar de nuestras calles y de toda esta cultura. Y el arte directo, de forma directa. Y hay que aprovechar que estamos en semana flexible. Así es. Por supuesto. Esa es la intención con esta agenda. Aprovechar ese momento. Y bueno, esto va a tener una duración de 3 horas. Y va a ser una ruta por distintos sectores del municipio de Chacao. Me imagino que a pie. O sea, una cosa bien agradable deteniéndose a admirar los espacios. Hay que hacer énfasis que los cupos son limitados. Y que bueno, la información y las inscripciones para esto es en rutaschacao.com. Ok. Rutas Chacao. Rutas con S. Rutas. Rutaschacao.com.com. Arroba gmail.com. También tenemos acá el Tullero Ilustrado. El Tullero Ilustrado sacó un nuevo tema. Después de ya bastante tiempo. Se llama Buen Viaje. Y bueno, este Buen Viaje se desarrolla. Lo que él plasmó en este tema. Es la realidad. Desarrolló la realidad de lo que es el migrante venezolano. Ok. Todo lo que vive la xenofobia. ¿Qué te puedo decir? La xenofobia también está en adaptarse a un nuevo contexto. El nuevo medio. Un nuevo país. Claro. Todo un cambio. Todo un cambio hasta cultural. Y bueno, de uso y costumbres. Así es. Entonces, este video lo vamos a disfrutar también al culminar ahorita sin estrés. Para que tengan una idea de este material que es bellísimo. El material obviamente está disponible en el canal de YouTube. Y también lo que es la música, el tema, en todas las plataformas digitales musicales. Bueno, y por supuesto, toda esta información está en las redes de Ecléctico Express. Sí, nosotros tendemos a colocar lo que es todos los links para que se vayan directamente al foco de información. Si no anotó algo, se va allí, arroba Ecléctico Express en Instagram, también en el canal de YouTube de Ecléctico Express. Sí. Y ahí están los enlaces para todos estos eventos. Rápido, porque yo sé que estamos apuraditos. Bueno, usted es la productora. No, yo sé. Entonces, tenemos en el Cultural B.O.D. Arte en Domingo con Andy Warhol. Este es importantísimo y muy agradable porque es directamente para los niños. Este, esto va a ser el sábado, el 13 de junio a las 11 de la mañana en los lugares espacios, en los espacios abiertos, perdón, del Centro Cultural B.O.D. Bueno, aquí esto es una actividad para los niños, pero de igual manera puede acercarse un representante y estar con él. Lo bonito de todo esto es que acerca al niño al arte, que es muy importante esto, cultivarlo desde una edad temprana. Así es, así es. En los seres. Y bueno, también tenemos que la banda El Acto nació el día de ayer de manera oficial. Esto es de Ernesto Cuerdas Duras, nuestro amigo de Agente Extraño. Y bueno, ya le estamos dando la bienvenida por acá, que tiene un nuevo tema, un tema que se llama Final, que también se puede conseguir en todas las plataformas musicales internacionales. Y para cerrar, tenemos que en la sección Color de Ecléctico, nosotros entrevistamos al DJ H. Esto sí hicimos una entrevista un poco más profunda sobre toda su trayectoria y nada. Sí, lo tuvimos aquí un ratito, ahí les dimos como dice el abreboca. Sí. Pero entonces en la sección Color de Ecléctico Express tienen realmente todo lo que es la trayectoria de H. Por supuesto, la invitación, como tú dijiste, es simplemente que nos sigan por todas las redes sociales. Y bueno, aprovecho también para agradecer a todas las personas que se han sumado a la comunidad y que nos están dando el apoyo por todas las redes sociales. Saludamos a Ani Córdoba, que también es coproductora del Espacio, que está por allí. Ella es Trascámara. Exacto, por ahora. Por ahora, gracias, Yuli.